Muy buenos días a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. Les saluda a Olguita, les envío un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes que este día estén llenos de muchas bendiciones y vamos a seguir aprendiendo, vamos por más. A todas mis amigas las felicito, estaba leyendo un comentario, Olguita, tengo ya dos cuadernos llenos de patronaje, realmente las felicito y espero que ustedes y cada uno de ustedes cojan un cuadernito y hagan sus patrones en tamaño reducido, en escala, lo pueden trabajar, vayan haciendo, llevando un orden. Por ejemplo, hoy vamos a ver un top, vamos a ver, empecé a enumerar los tops. Antes lo daba, pero no ponía número, entonces vamos a ver el top número 2, el top número 2, ya le van a subir el modelito para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Lo puedan ver y van a seguir aprendiendo, así que acompáñame y dime, vamos a la acción. Y por cierto, el top que voy a trabajar es en talla M para hacer con el conjunto del pantalón, ¿sí? Ayer no pude comprar la tela, así que hoy creo que sí vamos a comprar la tela, entonces para hacer el conjunto la blusa con ese pantalón, ¿sí? Bueno, acompáñame y dime, vamos a la acción, vamos a la acción y vamos a patronar. A ver, les voy a indicar el modelo. Este es el modelo que vamos a ver el día de hoy. Este es el top juvenil, justamente el pantalón en talla M y también la blusita para trabajar en talla M, para hacer este conjuntito, conjunto juvenil para que ustedes lo puedan seguir, para que puedan seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, vamos manos a la obra, vamos a la acción, vamos a aprender este top en talla M, en talla M. Muchísimas gracias por los saluditos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que me hayan escuchado bien. Este es el modelito, ¿sí? Que vamos a ver el día de hoy en talla M, ¿sí? Este es el modelo para hacer conjunto con el pantalón amarillo. Que hoy voy a ir a comprar la tela para ya hacer también la confección de ese pantalón. Vamos. Ahora sí, vamos a la acción, vamos a acomodar las cámaras. Y listo. ¿Cómo han pasado? Cuenten cómo están. Ya, allí. Está excelente. Sí tienen luz, tienen claridad, como que yo no veo aquí tan clarito. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí lo están viendo clarito? Ya, listo. Bueno, yo veo oscuro, pero voy a entrarme a la table a ver cómo se ve la imagen, porque necesito que esté nítido, que puedan ver clarito. Ah, sí se ve clarito, en mi celular lo veo oscuro. ¿Será que porque estoy cerca de la ventana? Sí se ve, dice luz marina. Muchísimas gracias. Ustedes ahorita son mis ojos, ¿sí? Ustedes me comentan y me dicen. Bueno, vamos a empezar a trabajar en la tallita M, el modelito que les acabo de indicar. Es en talla M para hacer con el conjuntito para el pantalón, justamente un modelo juvenil. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar ahí. Vamos a hacer la línea A y la línea del lomo, no muy largo porque solo es un top, ¿sí? Nuevamente les voy a indicar el modelito. Ahí está, ¿sí? Vayan viendo, vean. Vamos a hacer observadoras. Aquí el cabello, bueno, le está tapando la manga, pero la manga sale así recto, no tiene nada. Sale así como un top straple y de ahí sale la manga. Según que estoy viendo esto, más o menos viene como estilo, como que fuese una manga ranglana, así inclinadito un poquito y ahí sale, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hacerle un poquito extraple. Perdón, patié, patié, patié la cámara. Siempre me olvido que por ahí están las patas. Ya, perdón. Vamos. Entonces, ¿dónde está mi hojita de tablas? Ya, vamos a coger. Y aquí vamos a empezar armando, como decir, la copa, ¿sí? Como es una talla, una talla M, vamos a bajar de la línea A, ¿sí? Voy a bajar 7 centímetros, otros 7 centímetros, ¿sí? 7, 7, 7. Entonces, hazle esto así, 7, 7. Y vamos a unir estas líneas. Unimos estas líneas. Unimos la siguiente línea. Ya. Sí, estarán preguntando, ¿para qué? Esto es más o menos para la copa, para la copa de ustedes. Y de aquí, de los 7, van a bajar 12 centímetros. Vamos a bajar 12 centímetros. Esta es la línea de cintura, la línea C de cintura. Entonces, de la cintura hasta debajo del busto, donde empieza, como decir, el brasier, mide 12 porque es alta. Estamos trabajando en la hojita referenciales de talla 44. Quiere decir que es alta, entonces tiene 12. Y de aquí debajo, donde ya empieza el brasier, hasta el pezón, la copa sería 7. Y de ahí acá, 7 centímetros, hasta donde vamos a trabajar. ¿Está claro? Hasta allí, ¿sí? Hasta allí. Empezamos. 7, 7 y de ahí 12. Entonces, tú mides de la cintura hasta donde empieza el brasier, hasta tu busto. Y de ahí, debajo del busto, la primera copa y la segunda copa, ¿sí? Entonces, esta es la copa del top. Para que quede súper armadito. ¿Ya? Entonces, vamos a poner contorno de cintura, la cuarta de cintura, mejor dicho, la cuarta de cintura, tiene 18 más 3 de pinza, sería 21. Entonces, vamos a poner 21. ¿Sí? Ahora, vamos a subir nuestro costado. Nuestro costado tiene, de la talla M, tiene, ¿dónde está? 20. ¿Sí? Y vamos a ver dónde nos da 20. Tenemos, como decir, este pedazo que nos va a sobrar, ¿sí? 20 centímetros. Entonces, vas a subir 20, acá, donde te dan los 20. Y donde te dan los 20, ya, ya listo. Donde te dan los 20, vas a poner la cuarta de busto, que es 24, ¿no? Si, subes 20 centímetros. Hay que hacer con una flechita, que es tu costado. Y vamos a hacer con una reglita, que lo armes súper bien. Así. ¿Ya? Ahí está. Costado. De la cintura subes tu costado, que es 20 centímetros, que me da aquí. 20. Y la cuarta de busto, ahí donde te da tu línea, ahí sería la cuarta de busto, ¿sí? Ahora, está entendible hasta ahí. Vuelvo y repito. Esto va a ser la copa, la copa tuya. Puede ser que, como eres tu tallita más grande, puede ser que tengas 9. Y acá 9, puede ser que tengas 10, 10. O puede ser menor, puedes tener 6. O puedes tener 5, dependiendo del busto que tú tengas. Talla menor, si eres más sagradita, obviamente la copa va a ser más pequeñita. Talla grande, las copas van a ser más grandes. Entonces, aquí, en la línea del lomo, vamos a poner la mitad de distancia de pinza o el medio ancho de pinza. Yo tengo como ancho de pinza, es 18, la mitad, ¿cuánto es? 9. Entonces, vas a poner 9 centímetros, 9 centímetros. Así. Vas a poner 9, 9. Y vamos a unir, ¿sí? 9. Acá 9, ¿ya? Y en esta parte de aquí, debajo del busto, vamos a poner un centímetro acá, un centímetro acá. Y acá abajo vas a poner un y medio, un y medio, y vas a hacer esto recto. Ahí. Recto. Vayan igualándose ahí, vayan haciendo. Hasta mientras, voy a coger la reglita, la gota. Vamos a utilizar la gota para hacer este bretel. A ver. Verónica Macías dice, buen día. Aquí son las 5 y 13 a.m. Uy, estás de madrugada. En Brasier, mi niña, es 34. ¿Cuánto sería la copa? Esta sería la número 34. Justo la que estoy haciendo es más o menos para la copa 34, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a coger esto. Dice, esa medida de 7, 7, de dónde le sacó entre un poquito tarde. Este es hasta debajo del busto. Aquí estaría el pezón. Y de aquí a acá, lo que vas a cubrir. Ahora, si tú quieres más descubierto, le dejas 6 o 5 ya. Depende de cómo tú quieras. Yo quiero bien tapadito, entonces siempre le dejo casi el mismo valor, mismo valor, para que quede bien cubierto el busto. Entonces, vamos a hacer aquí con la gota. También creo que capaz coge la gota que tengo transparente para que ustedes vayan bien. Allí. ¿Sí? Aquí tenemos, entonces estamos formando como una copita para el busto, ¿sí? Ahora, estaba viendo que el corte bretel no viene recto, sino viene así, curvadito para acá. ¿Sí? Ahora, vamos a poner el medio ancho de espalda. Vamos a decir el pecho. Aquí vamos a utilizar la medida de pecho. Porque estamos trabajando ahorita con el delantero. El pecho. El pecho tiene 34. La mitad sería 17. Aquí sería el pecho. ¿Sí? Aquí. Pero necesitamos dejar una pincita para evitar esto, ¿no? Entonces, vamos a coger del lomo para acá, ¿sí? Vamos a entrar, vamos a señalar 5 centímetros, de aquí a acá, 5, ¿sí? Y ahí vamos a hacer esto. Aquí, esto así. Y esto, y el otro lado, tratemos de sacar un poquito, rebajemos de estas curvas, porque no quiero mucha curva aquí. Aquí rebajemos de este lado. Este lado, saquémosle como un poquito más recto y el de acá hacemos un poquito de curva, ¿sí? Entonces, está ahí. Ahora, para que salga la manguita, justamente vamos a poner aquí. Aquí la manguita. Aquí no le hacen nada. Ahí le vamos a dejar. Aquí en esta parte. Tiene 17. Como se nos va a estirar, vamos a restar menos uno, vamos a dejar de 16. ¿Ya? Total, 16 centímetros. Y allí, tú vas a hacer esto. ¿Ya? Vas a hacer recto acá. Ahora, al rato que se pone aquí, ustedes están viendo como que, a ver, aquí vamos a hacer una pequeña pincita. Vamos a suprimir en esta parte. Pero eso te enseño ya después cuando vayamos a cortar. Ahora, recordando que el toe no es hasta la cintura, ¿verdad? Vamos a ver otra vez nuevamente el modelito. Es unos 3 centímetros más arribita. ¿Sí? Aquí estaría la cintura unos, o no. O sí es. Sí es hasta la cintura. Lo que pasa es que el pantalón está más bajo. ¿Sí? Sí es hasta la cintura. Sí es hasta la cintura. Está bien, entonces. Porque si no, ya lo iba a bajar. Está perfecto. Sí está bien. ¿Sí? Gracias, Lulú Aguilera. Gracias, María Villafuerte. Mercedes Valenzuela, Liliana Pavón, Sonia Contreras, Linda López. Y yo, ¿qué dice? Ya, Joa Maliene, a ver, Juan Vargas. Vargas, saludo desde Huía, Colombia. Mejor te digo por tu apellido. Ya, vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Te voy a recortar y te voy a enseñar a suprimir un poquito aquí la pisa para que quede ajustadita la copa, ¿ya? Entonces, vamos a recortar. Aquí normal. Normal. Recuerdan que los moldes están sin costura. Aquí todo normal. Sí. En la parte delantera no es nada curvo. No es nada de curvo. Es totalmente recto, ¿verdad? Déjeme ver, déjeme ver. Sí, era recto. Veamos, veamos. Sí es recto. Perfecto. Es totalmente recto. Está bien. Sí. Ya. Estamos ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a recortar. Y aquí, lo único que vas a hacer aquí, no va a ir con botones. Yo veo que los botones están ahí de adorno. No lleva ojales, nada. Solo han puesto una piecita y está de adorno. Sí. Ya. Entonces, aquí vamos a ver algo. Vamos a sacar esta pinza. Vamos a cortar. Aquí le sacas un poquito más recto. Y esto viene así. Así. Sí. Esto viene así. Ahora, esta piecita de aquí, porque esta es la pinza que va a salir. Aquí va un poquito redondeado, ¿sí? Esto dejamos. Ahora, te quiero indicar esto, ¿verdad? Al rato de coser, aquí sí me va a cuadrar, ¿verdad? Si yo le coso aquí, me cuadra, exactamente me cuadra. Pero en la curva, siempre se sabe descuadrar. Entonces, verán, si yo le pongo esto así, 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 así. Bueno, pues, me cuadro, si no, veámosle, si me cuadro esto. Vamos a medir con la cinta métrica. Si tienes dudas, vamos a hacer esto. Cogemos del filo. Hasta acá tiene 16, del filo acá, 16. Y tiene que darme así, 16. Vamos a ver si me cuadra. Según midiendo en el papel, como que sí me cuadra. Pero vamos a ver. Como que aquí falta medio y no puede ser. Veamos, así ahora. No, está bien. Sí, sí cuadra. ¿Ya? Ahora. Entonces, yo quiero que la copa quede súper, eh, bien, ¿cómo se llama? Bien ajustadito acá. Que quede bien armadito. Entonces, vamos a suprimir una pincita. ¿Cómo lo suprimimos esta pincita? Para que aquí no quede como abierta. Al rato que se ponga, se te quede así. Sino que te quede súper pegadito la copa al busto. Entonces, tú coges del punto de aquí. Haces una rayita. Y vamos a suprimir una pincita de 2 centímetros. Si eres bastante busto, ponle 3. Ahí. Hacemos. De 2 centímetros. 2. Entonces, aquí vamos a suprimir. Para que le quede súper armadito. Entonces, ahí lo pegas. ¿Sí? Lo suprimimos. Esas. Eso. Aquí le vamos a corregir. Y aquí volvemos a hacer la línea. ¿Ya? Eso es todo. Lo vamos a pegar aquí. Los 2 centímetros están por dentro. ¿Sí? Lo tapas. Y le suprimimos. Entonces, al rato que tú pones esto así, ya te queda una abertura. Ahí, vean. Esta abertura de la pincel, entonces, al rato de coser, esto ya te forma la copa. Y te va a quedar bien formadita la copa. Obviamente, si eres tallita ya grande, aumentale a 3 centímetros. Entonces, vamos a pegar este pedacito acá. Ya. Allí. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a recortar. Ahí. Listo. Ahí está. Mira. Ahí está. Ahí está. Hemos hecho la cirugía plástica. Somos expertos en hacer cirugía plástica. Ahí está. 3 centímetros acá abajo, 2 centímetros aquí. Y acá también se separa 2 centímetros. Y al rato que lo unes, esto le va a armar bien bonito para que quede súper armadito. Y quede todo perfecto y no le quede nada flojo en estas partes. ¿Sí? Está claro la parte delantera. Yo creo que está más clarito que esto. Ya no podría enseñarles. Ya no podría enseñarles. Vamos. Estamos ahí. Allí. Para que lo vayan viendo. ¿Sí? Así que dice Marisela García, dice, muchas gracias por compartir, Holguita. Esta ya, es talla M. La cuarta de busto tiene 24. Y esta es una talla M. ¿Sí? Ahí está. Cintura debe quedar ya de 18, ¿no? Más 3 de pincer a 21. Tienes que ver desde el principio el patronaje. Talla M. Ahora, vamos por la parte de la espalda. La espalda es más sencillita. La espalda es súper sencillita. Así que vamos a trabajar con la espalda. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y en la espalda yo le trabajaría con un cierrecito de chompa. Bajan de acá un poquito para escuadrar. Vamos. Queremos dejarle en la parte de la espalda para que la manguita no quede justamente tan descubierto. Y mi cintamétrica. Se me cayó mi cintamétrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar de la línea A. Bajamos 4 centímetros. Bajamos 4. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, de los 4 centímetros vas a poner el largo de tu costado que era 20. 20. Bajas primero 4. Después vas a bajar 20. Y ahí vamos. Entonces, estos 20 es... La línea de cintura. Esta sería la línea de busto. La línea de busto. Donde está la línea de busto vas a poner 24. Cintura. 18 más 3. 21. Y acá le dejas los 2 centímetros para el cierre. 2 para el cierre. 2 centímetros para el cierre. Entonces, vas a coger con tu curva y vas a hacerla aquí bien curvadito para que quede bien armadito en la cintura. Y listo. Y listo. Sale 21. La mitad de 21 sería 10 y medio. Vas a hacer aquí una pinza. 1 y medio a cada lado. 1 y medio a cada lado. ¿Cuánto debes poner acá? De lomo para acá. 10 y medio. Y vamos a hacer esta pincita aquí. Y vas a coger del filo así. Del filo porque vamos a recortar. ¿Ya? Ahí está. Terminale nomás hasta acá arriba. Ahora, acá arriba, en la parte de acá arriba, vamos a dejar medio ancho de espalda. Tiene 36, sería 18, pero quiero rebajarle menos 1. Vamos a dejar menos 1, 17. Si es 18, quítale 1. Voy a dejar 17. ¿Sí? Y acá hazle con esta parte la curvita así. Entonces, esto es para la manguita, para que no quede desde aquí la manga, sino que vas a sujetar la manga desde acá para que no quede tan descubierto. ¿Sí? Yo creo que está más que clarito. No les podría enseñar. Entonces, ¿qué hacemos de esto acá? Vamos a recortar. Recortemos esto. ¿Ya? Perdón que les dé la espalda, pero es la única forma que puedo recortar. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar las pinzas. Hasta el filo. Y lo vamos a cubrir ahí. Allí. Vamos a poner... A ver. Voy a traer un alfiler. Un alfiler. Perdón, un ratito. Cuéntenme, ¿de qué parte nomás me están viendo? Muchísimas gracias por los saluditos. Muchísimas gracias por el cariño. Muchísimas gracias. Gracias por apoyar a Holguita, cada uno de ustedes. Gracias por ese apoyo para yo continuar con los vivos. Ya, si ven que ya me estoy dedicando más a los vivos. ¿Sí? Entonces, con esto me puedo dedicar más a la enseñanza. Ustedes me dan ese apoyo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya no estoy cogiendo mucho trabajo para poderme dedicar ya 100%. No 100%, aunque sea un 90% a las redes. Mira. Unimos. Y ahí tú vuélvele a corregir esto. Vuélvele a pasar. Para que no quede totalmente recto, podemos hacer esto. Coges la curvita y lo vas a mandar hacia la espalda. Y acá, súbele un medio centímetro en el centro. Ahí. Igualale por aquí y súbele en la parte de atrás. Medio centímetro. ¿Sí? Y acá. Aquí sí, hazlo recto. Ahí ve. Si ve cómo se descuadra. Todo con los movimientos se descuadra. Miren. Es acá abajo. Se bajó. Ahí está. Listo. Uy. Ya. Entonces, ahí vamos a corregir y vamos a recortar por donde ya hemos corregido. Ahí está. Esta blusa va a quedar bien bonita. Hoy voy a conseguir la tela para el pantalón. Para hacer un conjuntito. Ahí está. Bellísimo. Acá los dos centímetros para que mandes un cierre. O puedes también mandar cierre invisible al costado. Al costado prefiero mandar un cierre invisible al costado porque los botones en la parte delantera solo es un sobrepuesto. Lo pones en el centro y pones botones de adorno. Ahí está. Listo. ¿Por qué te digo que rebajes en medio ancho de espalda? Porque tiene que ajustar con las manguitas que se va a poner con elástico para que quede bien ajustadito y no se le vaya a resbalar. Tienes que trabajar en una tela stretch. ¿Sí? Entonces tenemos la espalda. De esta manera. Mi marcador. Se cayó. Se cayó. Si no encuentras en la mesa, más seguro que está en el piso. ¿Sí? Esto es espalda, espalda, talla M, talla M. ¿Sí? Entonces ya tenemos la parte de la espalda. Listo. Ahí está. Miren. Excelente. Ahí está. Excelente. Y el delantero. Entonces ahorita vamos a patronar la manguita. ¿Sí? La manguita. Ya. Vamos a hacer la manguita. Vamos a quitar esto. Vamos a acomodar para hacer el papel. Recuerda que aquí tienes que dejar costuras en todo. En todo lado tienes que dejar costuras. No tiene costuras estos moldes. Todos los moldes que yo enseño. ¿Sí? La gran mayoría no tienen costuras. Así que siempre les digo. Tienen que poner ustedes costura. O si no, yo les digo. Pongan costura en tal sitio. Y en tal sitio no lo pongan. Aquí ponen en todo lado costuritas. ¿Sí? Vamos a doblar. Vamos a doblar. ¿Cuánto tiene el ancho de brazo? Y la manguita creo que es bombacha. Vamos nuevamente al modelo. Siempre viendo el modelo porque no tengo una copia para sacar y decirles. Sí. Sí. Sí, la manguita. Bueno, no es tan ancha que digamos. No es tan anchota. Pero en el puñito sí va como que más ancho. Creo que sale recto del contorno de brazo y con elástico. Con elástico es. Ah, no. Es un puesto, un sesguito visto. Encarrujado y un sesguito visto. No es elástico. Y acá arriba sí lleva elástico. ¿Sí? Entonces siempre observando los modelitos. Ya. Pues vamos a coger un papel. Vamos. Voy a doblar esto para que no me estorbe. Estos moldes después me sirven. Ya. Ahí está. Listo. Estas son mis pesas que conseguí en el río. Excelente mis pesas. ¿Qué les parece? Ya sabes. Cuesta comprar unas pesas. Están caritas las pesas. Ya me fui al río a buscar piedritas medias cuadradas. Así que ya sabes. Si vas al río, tráete unas piedritas así cuadradas. Ya. Y les cuento que todavía ni los lavo. Tengo que pasar un cepillo, lavarlo bien, bien, bien. A veces no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Verdad? Que eso nos pasa. A veces no tenemos tiempo. Y ya se acaba un día. Ya se acaba otro día. Y ya voy a hacer. Voy a hacer. Y sigue de largo. Ya. Doblamos el papelito. ¿Sí? Y vamos a poner. Recuerden. ¿Cuánto bajamos para la espalda? Cuatro. Entonces, igualito. Vas a bajar cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Primerito. Bajas cuatro. Y aquí vamos a alargar esta línea. Vamos a unir esta línea de los cuatro. ¿Ya? Después de los cuatro, en otras palabras, quiere decir que aquí estaría la axila. ¿No? Esta es la manguita que va a salir. De la axila. ¿Sí? De la axila para abajo debes medir tu manga. Vamos a decir, debajo de la axila. Porque la manguita. Así. Tú puedes coger. Bueno, yo estoy ahorita solita. ¿Sí? Voy a pasar un poquito. Voy a tomar en cuenta que estoy pasando ocho hasta acá. Entonces, tú mires ahí. Debajo la axila. Voy a quitar menos. Menos diez. Tengo cuarenta y cuatro. ¿Sí? Pero dejamos en cuarenta. Cuarenta centímetros yo creo que está bien. Hasta cuarenta y cuatro me sale a mí. Pero si te sale cuarenta y cuatro. Dejamos cuarenta y cuatro para que sea manguita larga. ¿Ya? Entonces, vamos a poner. De aquí a acá. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. ¿Sí? ¿Ya? Cuarenta y cuatro. De este punto de aquí para acá, cuarenta y cuatro. No desde el filo. Ahora, aquí vamos a poner el ancho de la manguita. Por ejemplo, el contorno de brazo. Creo que tiene treinta y cinco. Contorno de brazo. ¿Dónde está? Tiene. Sí, treinta y cinco. La mitad sería diecisiete y medio. Pero como se ve que es anchito, dejémosle de un centímetro más. Dejemos dieciocho y medio. Entonces, vamos a hacer dieciocho y medio por estas medidas que estoy dando. Dieciocho y medio. Y vamos a sacar esto recto. ¿Verdad? Vamos a sacar recto. Vamos a coger y hagamos esto recto. Correcto. ¿Ya? ¿Sí ven? Dieciocho. Quiero dejarlo un poquito más bombacho. Entonces, le aumente un centímetro más. Alarguemos esto. O prolonguemos. ¿Ya? Voy a separar la manguita. Vean. ¿Se acuerdan que tenemos este pedacito así? Allí lo podemos medir y dejar para que no quede mucho. Pero vamos a ver cuánto nos quedaría si hacemos eso. Este es el delantero. Vamos a ver la espalda cuánto tiene. Espalda tiene menos y delantero tiene más. A ver, si yo pongo esto así porque tenemos que hacer la manga. Cojo de acá a acá. Me tiene que cuadrar. Aquí sería el delantero. Y de aquí a acá tenemos nueve. Al otro lado quedan perfectos. Entonces, tú coges para el delantero. Así. Y vas a notar delantero. ¿Sí? Y esto de acá. Tienes que dejar en la costura. Tienes que dejar el ancho del elástico que vas a poner. Por ejemplo, si vas a poner. Uy. Solo tenía que haber cortado un lado. Vamos a cortar. Y abajo déjale totalmente el mismo ancho porque lo vamos a encarrujar. Lo encarrujas y lo mandas un... Lo encarrujas y lo mandas un... Un vivo así. Lo encarrujas. Y ahí pones el sesgo. El sesgo visto o el vivo. Ya. Ahí. Para que quede con el puñito encarrujado. O también podrías mandar un elástico. Más fácil. Entonces, esta es la parte delantera. El delantero. Córtenle por separado. Así meto la pata cortando todo. Juntos. El de acá le vamos a pegar. Entonces, la espalda. Lo sacas así. Ahora vamos a medir. La espalda es menos. ¿Se acuerdan que la espalda es menos? Entonces, tú coges y mides hasta donde te da la espalda. Vale. Allí. Ahí está. Entonces, la espalda lo vas a cortar menos. Abres. Aquí. Aquí pones espalda. ¿Sí? Y esta parte de aquí. Voy a pintarle para que se pueda ver. Como que no veo bien esto. Que ustedes puedan ver las líneas que estoy haciendo. ¿Sí? Ya. Ahí está. Bien. Aquí dejan un centímetro de costura. Pero aquí dos centímetros o un y medio del ancho del elástico que tú quieras poner. Si vas a dejar un y medio, tienes que dejar un y medio para el elástico. ¿Sí? Y acá pones el sesguisto. ¿Cómo se llama? El sesguito. El vivo. ¿Sí? Quiero hacer esta blusita también para hacer el conjunto completo. Para armar el pantalón y la blusita. ¿Qué les parece? Ya. Entonces tenemos... Tenemos el molde. Ya. Tenemos la manga. Voy a pegar una planchada de estos moldes que se me hacen churros aquí. Voy a plancharle para cortar. Voy a tener planchadito. Ahí está. Tenemos. Vamos a poner un alfiler. Ya. Aquí está el moldecito. Entonces de esta manera hemos visto el patronaje. ¿Sí? Ya estoy acá. Volvemos. No nos sirve. Y hemos visto el patronaje. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Está chévere. ¿Sí? Está chévere. Y les voy a mandar unos saluditos. Voy a poner por allá la cámara. ¿Sí? Para poder mandar unos saluditos. Allí está. A ver. Sí me veo. Sí me veo. Bueno. Entonces hemos aprendido el día de hoy el patronaje. Sí. El patronaje del top número 2. Sí. Del top número 2. ¿Cuánto de tela te va a entrar? No te entra. Sumas del tamaño del top. Más el tamaño de la manga. ¿Dónde está? Con 75 centímetros te sale esto. No te sale con más. Déjame decir. Pon la manguita. ¿Sí? Pon la manguita. Y puedes hacerla en tela estrecha. Ahora hay tantas telas licras o estrecha que puedes patronar. Sí. Obligado te puedes comprar una yarda que es 90 centímetros o un metro. Porque 75 te sale sin costuras. De ley tienes que comprar un metro porque aquí en el Ecuador no te van a vender menos de un metro. Si es por yardas, compra una yarda que es 90 centímetros. Te sale perfecto con una yarda para esta talla. ¿Sí? Con un metro. Aunque te sobre una tirita, pero aunque haces un moño. ¿Sí? Y listo. Eso sería. A ver, dice, ¿se puede usar otra tela que no sea estrecha? Claro, también se puede utilizar otra tela que no sea estrecha. ¿Sí? A ver, alguien dice, María Gutiérrez, dice, desde Andalucía, España. Gracias. Dolores Cedeño, saludos, señora Holguita. Dios te dé mucha sabiduría. Gracias. Marisa Germán, República Dominicana. Un fuerte abrazo. Verónica Macías, desde Mexicali. María Gutiérrez, España. A ver, Patricia Molina, dice, ¿dónde? Desde Pereira. Muchas gracias. Dice, el cierre al costado. Sí, el cierre al costado te quedaría excelente. Cierra al costado. Y si es de stretch, si es totalmente stretch, no hay necesidad de poner cierre, porque eso se va a estirar. ¿Sí? Solo ponen el adorno. Entonces, si van a trabajar con tela rígida, que no pongan cierre al costado. Y los botones, aquí va solo sobre un puesto, y lo ponen adornito de botones, nada más. Entonces, ¿la podemos hacer con hilo elástico en la espalda? Sí, también lo puedes hacer con hilo elástico en la parte de que hicimos el corte, el bretel. Esa partecito lo puedes poner hilo elástico, que también queda espectacular. Y si es otras tallas, mejor, porque eso estira. Podemos hacer eso también. Al rato de la confesión voy viendo, aunque no tengo hilo elástico. Sí, sí tengo. Ya voy a ver, sí voy a ver, porque no he hecho una blusita con hilo elástico. A ver, ¿qué dice Verónica Macías? Muchas gracias por las clases. Mariló dice, buenos días, maestra Olguita. Dios la bendiga siempre desde Chiapas. Norma dice, si yo hago vestido con ese trazo, igual tengo que poner varillas. Varillas, si tú trabajas, si tú lo trabajas en tela stretch, no hay necesidad de varillas, porque el stretch lo va armando y ajustadito. Eso sí, bien ajustadito para que quede armado. No hay necesidad de varillas. En tela stretch bien ajustadito. Pero si no es tan stretch, si le pones varillitas, puedes mandarle varillita en estas partes y al costado. O atrás de la pinza y aquí, nada más. ¿Qué dice? Betty Curisi, Carusi, Carusi. Gracias Olguita por tus enseñanzas y me encanta el vestido que carga. Bueno, no es un vestidito, es una blusita. No sé si se puede ver. Voy a poner acá la cámara y yo misma me voy a modelar. Sí, ya voy a poner acá. Voy a poner acá el rinconcito. Solo que estoy con unas chancras, como se dice, zapatillas. Es una blusita. Sí, es una blusita. Es puño ancho, encarujadito, con unos botones de cuellitos tortugas, sino que un poquito drapeado, que lo hice. Es blusita. Este es un pantalón. Estoy bajando de peso, vean. Ya me queda... O sea, yo quería bajar esto, esto, pero no esto. Pero lamentablemente bajo esto y esto y esto todavía, todavía me cuesta. Pero ahí vamos. Ya. Estoy puesta en los zapatos de mi esposo. Ahí está. Entonces, esto es el modelito. ¿Sí? Les saluda desde Guatemala. Me encantó tu blusa también. Animal Prince. Sí, gracias. Gracias, Maritza. Iris de Sai. Katy Cordero, desde Colombia. Patricia Molina, muchas gracias. María Rosario. Dice, muy guapa, señora Holguita. Cristina, gracias. Cristina Aveiro. Saludos desde Paraguay. Muchísimas gracias. Norma Yukran. Yukra. Gracias por su ayuda. Bendiciones desde Perú. Eda Ceballos. Buen día. Dice, tendrá video de blusa tipo halter. Sí, sí tengo. Dice, pero amarre en el cuello. Sí, sí tengo. Un palo de rosa una vez hice. Saludos y bendiciones. Pero eso creo que hice en los principios. Busca en YouTube. Ahí creo que tengo esos modelos. Y es un palo de rosa que hice. Jaja, tiene que hacer abdominales. Sí, estoy haciendo abdominales. Pero... Ya veré los resultados. Yo creo que después de dos meses. Jaja, sí he bajado un poquito también de cintura. Así que... Sí, ando haciendo abdominales. Sí, por eso me levanto, hago abdominales. De ahí me baño y aún no desayuno. Pues como pongo a las ocho, doy el... ¿Cómo se llama? El patronaje, cualquier cosa. Y de ahí recién voy a desayunar. Bueno, mis amigas, Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo desde Venezuela. María Martínez. Zenaida Romero. Zenaida Romero. Nuri González Charo Anzualdo. Anzualdo. Bariela Torres. Dice mi escuadra acrílica. Tendrías que llamar y preguntar. Realmente que las acrílicas son súper caras. Pero pregúntale. Mi esposo maneja precios. A él, yo, él maneja precios. Ya saben, mis amigas de México, ¿sí? Para Perú, Ecuador, para Bolivia. Bueno, ustedes ahí en los anuncios están los números. Ustedes pueden llamar a esos números. Y, por cierto, ya voy a sacar un anuncio para Chile. Para Chile, para Chile. Bueno, que Dios los bendiga. Chao, bendiciones.